Nerea va a pasar un idílico fin de semana en el campo con sus nuevos amigos. Pero puede que lo sientan amigos. Pedro, la primera pregunta, yo creo que casi obligada después de lo que acabamos de escuchar, ¿qué es lo que le va a pasar a Nerea? Pues la verdad es que Nerea no es que le vaya a pasar algo. Normalmente en la película le pasa a todos un poco. Lo que pasa es que Nerea son unos chavales, unos cuantos jóvenes, que deciden alquilar una casita en la Sierra de Cádiz. Y entonces, claro, cuando empiezan el viaje empiezan a pasar cosas extrañas y entonces cuando ya empieza todo, cada paso que dan es una cosa extraña que pasa. Entonces, claro, no puedo decir mucho tampoco. No, 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 hay que mantener el suspense. Esto no se puede desvelar. Entonces, Nerea lo que pasa es que es una muchacha que va con ellos pero no es amiga de ellos. Bueno, va más o menos como obligación porque la obliga la madre. No es una muchacha nueva que ha llegado a un pueblo y entonces, pues claro, la madre quiere que tenga amigos y no sé qué. Entonces la obliga a ir con unos amigos que al final está un poco como apartada. Es la primera vez que va con ellos de... La primera vez. No vamos a decir si es la última, ¿eh? Porque entonces destripamos la película, pero vamos. Bueno, bueno, sí, sí. Pasar, pasan un montón de cosas. Pedro Sánchez, director de este corto El Altar, que me encanta además porque debajo dice demasiado tarde para rezar. O sea, se va a pasar mal viendo el corto, pero también se va a pasar muy bien. Y sobre todo lo estáis pasando muy bien trabajando en él, ¿verdad, Pedro? Sí. Porque está todo Algodonales implicado en este proyecto. Sí. Por ejemplo, ahora el sábado que viene tenemos el último rodaje, que esto sí se puede decir porque no desvele nada del corto. Es un rodaje donde va a participar mucha gente, todos vestidos, muchos figurantes, todos vestidos de zombis, ¿no? Aunque no tiene que ver nada la película con zombis, pero... Pero hay zombis. Hay zombis. Ya veréis por qué, ¿no? Y entonces, pues, una escena que va a participar muchísima gente y va a ser un poquito espectacular porque la vamos a grabar en un bosque y entonces, pues, de momento se han apuntado como 80 personas. Madre mía. No sé si vienen todos, pero si vienen todos va a ser una escena bastante espectacular. 80 zombis caminando por un bosque de Algodonales impone, ¿eh, Pedro? Sí, sí. Bueno, y todos maquillados. Yo no sé si habéis visto las fotos, pero hay algunos que están muy bien maquillados. Sí, porque hay que decir que tenéis una página web, ¿verdad? Sí. Y que las redes sociales también están jugando un papel muy importante en esta producción. Sí, sí. El vídeo, bueno, el trailer lo pusimos antes de ayer y ya tiene mil y cinco visitas. Ajá. Como que parece que estaba... Y ya ha entrado también la Fundación ABA y no sé, vamos a ver lo que pasa. Pedro, ¿cómo surgió la idea de rodar este cortometraje, el altar? Sí. La idea, esto es un proyecto del Ayuntamiento de Algodonales. Entonces, el Ayuntamiento de Algodonales quería hacer un cortometraje con jóvenes de la localidad. Entonces, como yo ya... Bueno, a mí me conocen, ya he hecho varios documentales, he hecho cortometrajes también. Entonces, pues, me contrataron a mí para llevar a cabo el proyecto. Y, claro, pues yo ya digo, ya que me han contratado, pues en vez de entregarle un cortometraje normalito y corriente, pues quería hacer algo especial. Especial y espectacular. Sí. Entonces, al final, bueno, ya llevamos 37 sesiones de rodaje. Madre mía. Que para un cortometraje son muchísimos. Va a ser un mediometraje, ¿no?, al final, prácticamente. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Estamos montando y yo me temo que para un cortometraje de media hora lo vamos a tener que acortar un montón. Y, entonces, estamos pensando si no, si queda bien y conseguimos, si el montaje total son unos 50 minutos o una hora casi, estamos pensando en alargarlo para un largometraje. Ah, genial, genial. La verdad es que hay mucha escena, mucha variedad. ¿Y sería el primer largometraje que se ha hecho allí en Algodonales, Pedro? El largometraje, sí. Sí, ¿verdad? Yo hice hace tiempo aquí uno también que hace 7 años así y fue un mediometraje que también tuvo mucho éxito. Se llamaba Ojuque Hambre y también, bueno, estuvo un montón de éxitos. Llenamos el cine 7 días con 700 personas y luego también está muy bien. La gente es que se vuelca por estas cosas. Eso te iba a decir que la verdad es que es una localidad muy implicada porque comentabas tú este otro proyecto que realizaste, pero bueno, también hubo uno hace relativamente poco que era Érase una vez, que yo recuerdo que eran los niños de Algodonales recreando la historia del pueblo desde la prehistoria. O sea, que quiero decir que son unos vecinos muy cinéfilos, muy amantes del cine y sobre todo muy dispuestos. Aquí todos los años hacemos algo. Lo que pasa es que este año va a ser un poco especial porque este año ya... Pero lo de los niños, eso de Érase una vez Algodonales también está muy bien porque eso es... Contando la historia de Algodonales pues son niños todos de primaria. Entonces pues van disfrazados de primitivos, luego de árabes, de romanos, ¿no? Entonces pues está todo grabado en un fondo croma, ¿no? En una pantalla verde. Sí. Y luego el fondo pues se va sustituyendo por los paisajes, entonces quedó muy bien también. Qué gracioso. A ver, Pedro, volviendo a El Altar, que yo estoy deseando ya ver esta... Yo ya lo llamo película, sea cortometraje, sea mediometraje o al final sea largometraje. Es una película. Sí. ¿Cuándo se va a estrenar? ¿Tenéis una fecha aproximada? Pues queremos estrenarla a principios de marzo, el 3, 4 de marzo. Ajá. Pero queremos estrenarla en un principio aquí en Algodonales, ¿no? Claro, sería lo suyo, claro. Sí. Y bueno, el estreno queremos hacer una gala especial también, una gala con... Bueno, toda la gente que ha participado, los actores, la familia de los actores, toda la gente que tiene que ver algo con lo que es con la producción. Ajá. Y luego después, pues a lo mejor una semana más tarde, pues ya la enseñamos pero para el público, para el público de aquí. Y luego ya pues a guiar a los festivales, luego ya... A ver qué suerte tiene, claro. Es la manera también de darlo a conocer. ¿Más proyectos hay o cuando termine este ya os vais a dar un descansito? Mmm... Bueno, no sé. De momento vamos a ver lo que pasa con este, porque este tiene mucho trabajo todavía. Este... Además es que no hemos... Es que yo como he visto que los actores se han volcado en el proyecto y... Y siempre con ganas de grabar y ganas de rodar, ¿no? Y entonces, y había días que cuando no había rodaje ya estaban protestando, porque parecía que tenían mono de rodaje, ¿no? Se ve que lo han cogido tan fuerte que... Vamos, que podían estar rodando toda la vida. Ya la mitad de ellos están tristes ya porque ya no se acabó el rodaje. Bueno, pues entonces lo que quiere decir es que dentro de nada estáis otra vez metidos en faena con otro proyecto seguro. Que además, documentándome un poquito así para saber, bueno, ¿y de dónde viene esta afición por el cine? Lo que sí he descubierto es que tenéis incluso un vecino en Algodonales ya con un premio Goya. Sí, exactamente. Que es Manuel Carretero. Sí, sí, Manuel Carretero, que es maquillador y peluquero, ¿no? Efectivamente, recibió un premio Goya por la piel que habito, de Pedro Almodóvar nada menos. O sea que mira, pues también es un buen aval. A ver si vemos, para el año que viene, el altar en los premios Goya. ¿Te lo imaginas? A ver. Eso va a ser un poquito difícil, pero bueno. Bueno, ya veremos. Sí, sí, ya veremos. Pedro, desde luego, os deseamos a ti y a todo el equipo la mejor de las suertes y también os damos las gracias porque, bueno, porque hacer cine en estos tiempos es muy complicado, pero la vida sin el cine tampoco se entendería. Así que mucha suerte y muchas gracias, Pedro. Pues muchísimas gracias a vosotros.